Música Ay, es preciso, es cada forma de invitarlo Viviendo, dejando los dolores Quiero empezarnos los minutos Y dividiendo poco a poco Viviendo de tus dolores Tocando bien, sentir que brinda Como es que se hace a mi lado Es como la de su hogar Y los momentos más felices Tengo cuatro cicatrices Y tú debes sonar Yo también Es una hora que jamás te olvidaré Tienes tu nido, una tormenta no podrá Llevar a un lado sin pensar en el final No quiero estar tan solitario que en la casa Hoy te confieso mirar Yo te amo Y así cantando el río Tocando bien, sentir que brinda Siempre es mi milagro Es por un mar de soñar Yo también Y en los momentos más felices Tienes por dentro cicatrices Que tú debes borrar Yo también Tengo la hora que jamás te olvidaré El estornillo de tormenta no podrá Te van a hablar sin pensar en el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario y me cansas De irte con peso mirar Yo te amo Yo te amo